hola que tal amigos de carlos vídeos muchos vídeos un día más un vídeo más estamos aquí amigos donde siempre en zarzal la tierra que endulza colombia y al mundo con sus hermosos parques con su cultura con su sabor nos encontramos aquí en el barrio el placer en su parque principal esta tarde vamos a un paseo por este hermoso parque está siendo pues interactuado por medio de la alcaldía zarzal con artistas bueno vamos a recorrer para mostrar cómo está quedando este hermoso parque del barrio el placer a la salida de zarzal roldanillo listo para que venga usted amigo zarzaleño venga con sus niños con su familia y disfrute de este hermoso parque y usted amigo viajero que pasa por esta vía del valle del cauca hacia el puente del río guayabal para aquí disfrute de este hermoso parque de esta hermosa naturaleza listo vamos a hacer el recorrido entonces amigos de carlos vídeos muchos vídeos que nos ven que nos acompañan que nos siguen no se olviden darle me gusta el vídeo listo amigos no se olviden compartir este vídeo no se olviden darle en la parte izquierda seguir a la página listo para seguir creciendo gracias a ustedes nuestros seguidores ya pasamos los siete mil seguidores siete mil trescientos seguidores vamos entonces la idea es que sigamos creciendo para seguir informando y bueno mostrar lo hermoso de nuestro municipio de zarzal zarzal la tierra que endulza colombia del mundo parque del barrio el placer está quedando hermoso amigos miren cómo está ahí hay juego para niños para que vengan amigos zarzaleños esta tarde de domingo vengan a compartir en familia aquí al lado del parque también tenemos miren restaurantico comedor bien bacano comida casera bien chévere hay tiendita amigo viajero puede acercarse aquí al parque del barrio el placer y pasarlo en familia mire hay juego para los niños como estamos viendo las personas que entienden a compartir buenas tardes a compartir bueno vamos a dar lugar aquí estos amigos que están aquí buenas tardes bueno cómo le parece el parque del barrio el placer excelente listo si mucho si vamos a aprovechar que hay un fuerte agua cero anoche aprovechar para que lo que están puedes metiendo la manito también alcaldía zarzal tengamos en cuenta de si mejoremos todas estas cositas no muchas gracias por visitar nuestro parque bueno esto es carlos vídeo muchos vídeos en facebook yo listo para que nos diga en el vídeo más tarde gracias y bueno entonces mi idea juego para los niños mire vea ahí los famosos caballitos los columpios o caballitos para anillos en familia se pueden ir un ratito en esta zona verde se siente muy fresquito muy agradable hay los columpios bueno ya ayer o esta madrugada cayó en un fuerte aguacero 34 aguaceros que nos despertaron a nosotros nos despertamos yo también fui uno de los que me desperté al escuchar la lluvia tan fuerte bueno entonces ya vimos y por la fuerte lluvia hay un poco de humedad des aprovechamos para para también y ver qué es lo que falta por mejorar nuestro parque de aquí de zarzal el parque del dulce en barrio el placer miren el barrio el placer el parque del dulce porque mire está los amigos de río pa y la castilla un saludo a la familia río pa y la castilla el compromiso desde 1918 con con el medio ambiente con las familias con el trabajador un saludo a todos a los jefes allá los ingenieros los doctores y trabajadores de la empresa río pa y la castilla y bueno que también nos han apoyado nos han ayudado en todo momento estará y pendiente un valle invencible también con la gobernación un saludo a nuestra gobernadora clara luz roldán también bueno ya están los bombones los famosos bombones acuérdense que nosotros distinguimos por eso no nos distinguimos por el dulce por la fábrica colombina también que está aquí en nuestro municipio un saludo a toda la empresa colombina la familia colombina a los trabajadores de la empresa colombina también dios los bendiga un saludo también gracias por el apoyo gracias por el apoyo que han apoyado comparte nuestros vídeos le dan me gusta saluda comenta el chantaduro vea o algo tradicional de nuestra tierra algo tradicional el chantaduro también un saludo a una pachita allá en la paila a don nata a la chantadurea a todas aquellas mujeres que desde temprano cocina en ese chantaduro para ir al parque a vender en la paila pues está el parque el chantaduro se puede acercarse cuando pase por la paila y visitar el parque el chantaduro la hormiga culona vea la santandereana en buscar a manga también representando los colombianos aquí de nosotros la hormiga culona mire vea hay mucha cosita chévere para ver para disfrutar no se olviden amigos visitar este parque parque del barrio el placer está quedando súper gracias a la gobernación gracias a nuestra alcaldía a nuestra alcaldesa maria teresa giraldo por ese aporte a la cultura a la naturaleza tiene mucha naturaleza este parque estamos viendo entonces miren siempre el dulce el dulce nos caracterizamos por eso no por ser una tierra dulce por nuestra fábrica de azúcar río paila por nuestra fábrica de dulces colombina el bombón tradicional que se ve en todo el mundo ven también a colombina dicen los bombón bombón de colombina con nuestra planta principal en el corregimiento de la paila amigos parque el barrio el clas el placer chocolates vea chocolates de marmelos hechos también en colombina bueno amigos no es el bien entonces visitar visitar bueno está quedando súper vamos a apoyar vamos a venirnos tenemos que organizar una jornadita una jornada después para venir a pulir más este parque embellecerlo y a utilizar lo que es importante para que no está adecuado este parque y embelleciendo para que lo utilicen amigos lo utilicen ustedes los zarzaleños y todos los corregimientos cercanos listo hola luis buenas tardes que maripón el luis es mi amigo este tipo lo distingo aquí y saludando los luis que más cómo vas bien carlos acá saludándolo a usted y a toda la comunidad de zarzale que ven a visitar el parque y la recomendación de serían que cuiden el parque con la basura con la popó de los perros que recojan y que en el parque limpio y que bien bien porque este parque para ustedes luis bueno el tiempo te he visto ya por acá interactuando en la pintura en la cultura tengo por entendido que eres peruano no peruano y ya zarzaleños ya años aquí con nosotros en zarzal a felicitaciones bueno luis el recordemos que es un líder también social las personas que quieran apoyar a luisa pueden acercarse y decir luís tenga para gaseosa luís tenga para para pintura para que siga trabajando siga creciendo y bueno así seguiremos apoyando la cultura mire a luís bueno como es el nombre completo de luís juan luís de perú ya radicado en zarzal en colombia zarzaleño mire lo vea aquí también aportando apoyando con el embellecimiento de este parque del barrio el placer también cualquier persona que llegue a necesitar pues el servicio de luís para un mural una casa una fachada un negocio puede también como comentarnos aquí en este vídeo y le estaremos dando la información el número de celular de luís listo ya se contacta con él y bueno seguimos apoyando y creciendo a nuestro amigo luís el peruano y su amigo entonces vamos a despedirnos vamos a saludar por último ustedes nuestros seguidores que nos ven gracias necesitamos llegar ya que hay siempre a 10.000 seguidores nos olviden amigos necesitamos pasar 10.000 seguidores para monetizar la página para recibir un ingreso y estar haciendo la dinámica de dar pues anchetica de dar detalles de dar regalos a ustedes los que mantienen compartiendo en facebook en grupos de whatsapp comentando saludando bueno entonces necesitamos que nos apoyen para seguir creciendo y seguir mostrando todo nuestro municipio todas las cosas buenas las cosas bonitas que tenemos los zarzaleños acuerden en zarzal la tierra que endulza colombia y al mundo amigos un saludo a todos no se olviden compartir 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 este vídeo carlos vídeos muchos vídeos un día más un vídeo más y